Recuerda de campeón Cianuario A todos mis amigos Que me tienen recordado Yo les dejo este perenque Que me quedo bien grabado Cuando yo me muera Que muchos lloran Cuando yo me muera Mucho lloran Que todos mis amigos Me recordaran Que todos mis amigos Me recordaran Me recordaran Que todos mis amigos Lléveme a mi tumba Que toque tu acorrión Cuando yo me muera Oh, Salomón Mejía Es Pedro García Robito García Todos mis amigos Que quiero que conozcan Todos mis amigos Que yo deje una hija Llámala de Inovcar Ay, que yo deje una hija Llámala de Inovcar Llámala de Inovcar Que yo deje una hija O si acaso O si acaso lo hacía el puro Y deje una hija Y deje una hija O algo maldito Fiesta y mañana es jueves Fiesta y mañana gallo, la fiesta de Charjú Salud especial para esa gran familia En Santo Domingo Doña Dulce María Ten de Charjú Salud Y nos ha entrado en mi mano Nos ha entrado en mi mano Bueno recuerden que el próximo viernes viene domingo Somos el Ciequito de Jacagua en vivo El próximo viernes le toca el Ciequito de Jacagua A ver si sale este tremendo cimiento de los viernes